Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un nuevo vídeo para hablar sobre la nueva actualización pre-pues el lanzamiento del nuevo pack de expansión Vida en el Pueblo que vamos a tener mañana mismo así que nada, vamos a ver todo lo que trae esta actualización para que, pues nada, para que lo comentemos para que estéis al tanto de todo lo que trae porque muchas veces las actualizaciones son grandes como estas y puede que no nos enteremos de todas las novedades y me gustaría haceros una pregunta ya, lanzarla y es, si os ha roto ya el juego, es decir, tenéis ya algún problema los que habéis probado el juego con esta nueva actualización o en principio todo parece estar funcionando bien, luego me lo dejaréis en los comentarios si es que tenéis algo que comentar pero nosotros vamos ya adelante para ver lo que trae esta actualización 1.77 y nos dicen que las novedades que traen es para preparar el explorar el mundo rural de Villagallina de Bolsona están súper impacientes por jugar con los adorables animales o vernos jugar con ellos y empiezan por unos objetos que comparten en los Sims 411 este fue un live stream donde nos enseñaron diferentes cuadros y aquí vemos que han incluido más me parecen súper chulos, creo que nunca está de más tener más decoración y vemos que cada vez son más inclusivos y variables así que, o que tenemos más variedad, así que eso me encanta para estos cuadros además nos dice que han colaborado con dos artistas de gran talento de la comunidad LGTBIQ+, han incluido una versión modernizada del peinado afro que nos enseñaron y aquí estamos viendo todo han hecho cambios en la galería y es que ahora cuando nos descarguemos un solar creado con BB.MoveObjects es decir, con este truco, el juego nos lo notificará para que sepamos que debemos activar o que debemos activar este truco antes de colocar el solar y que no nos dé ningún tipo de problemas así que ahora la galería propia de los Sims nos lo indicará y no hará falta que los creadores que suban este tipo de construcciones lo tengan que notificar en las descripciones al compartir la construcción lo que me parece genial porque oye, al final se utiliza mucho ese truco y así, pues si lo hacen los propios Sims y lo detectan ellos algo que no se quitan el resto de creadores traen una mejora para los Sims para poderlos encontrar en el barrio en el que estemos nos dice que podemos seleccionar sus retratos en el panel de relaciones y si le damos a centrar la cámara, nos moverá la cámara hasta la persona que hayamos seleccionado y con la opción de fijar objetivo, mueve la cámara hasta la persona seleccionada y le sigue que esto es algo que podríamos hacer con nuestros Sims y ahora en principio podemos hacerlo también con otros Sims que estén en el solar activo me parece bien a ver cómo se utiliza, tampoco, o sea, ni bien ni mal, ni mal, oye, todo lo que sea novedad, pues estupendo vamos a tener un nuevo botón en el menú que será de la libreta han querido hacer un acceso más rápido para encontrar esta herramienta y nos dicen que el botón de centrar en el solar actual que solía estar ahí se ha movido a la parte superior derecha junto a los controles de la cámara nos metemos ya en materia y es que ya empezamos a ver las herramientas nuevas de los estanques, del agua, etc. como sabéis, esto es importante que lo recuerde y es que no podemos interactuar, no nos podemos bañar en los estanques pero sí que pueden aportar algo muy chulo visualmente en nuestras construcciones, ¿vale? nos dicen que ahora podremos crear masas de agua naturales y orgánicas accediendo en el modo construir, haciendo un hoyo con la herramienta de manipulación del terreno y luego llenándolo de agua o sea que en principio lo veo súper fácil además han añadido tanto para manipulación del terreno como para pintar más tamaños de pinceles para permitir pues mayor detalle, así que genial por otro lado nos comentan que ya que han añadido esta herramienta pues que han renovado las herramientas y categorías de objetos relacionados que eso pues habrá que verlo porque no especifica más efectos para los estanques a ver, que aquí estaban los patos y cosas que yo vi para completar el aspecto de nuestro estanque tenemos a nuestra disposición todo tipo de animales desde patos y cisnes hasta molestos mosquitos e incluso un caimán o sea, realmente solo tenemos esto es decir, yo creo que no hay más que tenemos patos, cisnes, que me parecen geniales pero no podemos interactuar con ellos mosquitos y caimán repito, con los cuatro no se puede interactuar nuevos objetos para estanques además de lo que es la herramienta y los efectos también hay nuevos objetos para decorar estos estanques y aquí nos dicen que en decoración acuática de exterior hay surtido nuevos objetos para decorar el estanque perfecto algunos son un tronco de pantano y coloridos nenúfares ofrecen interacciones en el modo vivir para activar efectos de tortugas y ranas ojo, no se como sea la interacción si ver tortugas o ver ranas o no lo se pero bueno, al menos algo podemos hacer con ellos y el nuevo detrero de pesca permitida os deja añadir a vuestros estanques pues cualquier pez que los sims hayan pescado o sea que podemos ir a un rio pescar peces y luego añadirlo aquí así que me parece algo fantástico bueno, esto habrá que probarlo nuevos estilos de agua como sabéis, antes para las piscinas teníamos diferentes estilos de agua una que era como la básica otra más oscura, otra sucia bueno, teníamos un poquito de todo y aquí nos dicen que hay más opciones que van desde el agua con musgo hasta el verdín del estanque al final todo lo han hecho por los estanques como estamos viendo y en la categoría arbustos incluye nuevas plantas que complementan los estilos del agua como el helecho verde el césped artificial casi natural inclinado esto habrá que verlo y el césped artificial casi natural antiflorescencia jardinería infantil, chicos y cocina en grupo por favor, me estoy emocionando yo sola vale, a ver como recordáis nos comentaron que los niños iban a poder hacer muchas más bueno, muchas más cosas tampoco pero jardinería y cocina sí que van a poder hacerlo entonces aquí nos dice que ahora los niños pueden ayudar en el jardín plantando, regando y quitando hierbajos algo que me parece genial porque hasta ahora no podían hacerlo y un niño puede hacer esas cosas el proceso de comprar y plantar las semillas se ha simplificado para hacer la jardinería más amena para todo el mundo así que perfecto y podrán desarrollar así la habilidad de inteligencia y después para la cocina en grupo ya no es una actividad individual es decir ahora los sims puedes cocinar en grupo con hasta 5 personas y los niños efectivamente están incluidos hay que empezar a cocinar en compañía seleccionando una nevera y darle a pues eso a cocinar en compañía incluyendo a los sims que queramos pues meter en el grupo servicio de comida a domicilio al instante vuestros sims están hartos de pedir pizza para cenar día tras día ya podéis decir adiós a esas redundantes noches de pizza a lo mejor os apetece pasar una primavera o un buen filete ah perdón una pasta primavera y tenéis disponible eso y más gracias al servicio de comida a domicilio al instante se puede hacer un pedido desde el teléfono o nevera y la comida os llegará en un pispas habrá que ver todas las opciones de comida que tenemos pero me parece guay que tengamos algo más que la simple pizza así que oye perfecto el calendario yo hice un vídeo hablando solo de este calendario y es que ya no solo está disponible con el pack de las cuatro estaciones como era anteriormente sino que ahora con el juego básico se ha incluido un calendario un poquito pues eso básico para consultar fechas señaladas como cumpleaños horarios escolares laborales festividades ferias y poder añadir nosotros acontecimientos que queramos yo es lo que os dije me parece que como base del juego es verdad que lo veo muy necesario y estoy contenta porque la gente lo tenga pero sí que es verdad que me da rabia porque bueno los de cuatro estaciones al final pagamos por eso también y bueno pues ahora lo han dado gratis en fin es lo que hay yo estoy contenta por la gente que no tenga las cuatro estaciones ¿vale? errores que han corregido en las consolas no me voy a meter mucho aquí los tenéis pero yo voy a pasar un poquito más a lo que es ordenador más que nada porque yo en consolas pues no no conozco nada así que en lo que es pc han realizado mejoras con ciertas interacciones con el ordenador yo no he tenido ninguna ningún problema pero bueno oye todo lo que sea una mejora me alegro también han solucionado el problema que daban ciertos espejos al colocarlos en frente de puertas porque producía un fallo visual y desaparecían las paredes y los rebordes de alrededor y ya está solucionado pero la comida se pondrá en mal estado mientras viajamos porque esto antes no ocurría y realmente en la vida real eso sí ocurre así que bueno pues aquí nos han dado un poquito más de realismo ojalá lo hicieran con otras cosas también por otro lado debía haber sims que se dormían y no había forma de despertarlos ahora ya se pueden despertar estos sims a mí es verdad que no me había pasado creo como mucho les resetearía si teníais máquinas de café que nunca terminaban de preparar el café ahora ya está solucionado también las máquinas terminarán de preparar el café y nos lo podremos tomar había niños que interrumpían pues las sesiones del ordenador y se ponían a dibujar en la mesa de actividades todo el rato ya no irán todo el rato a la mesa de actividades este tipo de cosas lo hemos tenido muchísimas veces pues cuando empezaban a tejer con plopsy o con todas estas cosas pues o a aspirar con el zafarrancho de la limpieza todas estas cosas ya sabéis que suelen pasar no es lo peor que puede pasar han eliminado el mensaje emergente de objetos eliminados que a veces salía sin que se hubiesen eliminado objetos este yo creo que sí que me había aparecido a mí bastantes veces algunos coloretes y pintarabios estaban inhabilitados y ya vuelven a estar operativos por si os había pasado importante las relaciones de padrastros e hijastros ya figuran en el panel de genealogía y también se han arreglado de manera similar otros casos de familias rotas es fundamental reconectar o conectar con lo que es importante esto me parece muy guay porque como dije me gustaría que se reconociese todo lo que es ligaduras familiares pues primos padrastros todas estas cosas me gustaría que el juego las reconociese para que no salgan cosas amorosas de por medio que es un poco random había infantes que adquirían sentimientos negativos aleatoriamente hacia sus padres pues esto ya está solucionado también al igual que el problema que estaba dando la cámara porque no funcionaba bien y saltaba sin control pues de unos solares a otros y vaya debía estar funcionando fatal según pone aquí a mí no me ha dado ningún problema pero tampoco he jugado mucho últimamente los fantasmas que tengamos en casa podremos decirles que vivan con nosotros y demás pero ya no romperán todas las cosas a todas horas como estaba ocurriendo el servicio de canguros también está solucionado porque a veces pedías una canguro y luego mandaba a los niños al servicio de pues eso de cuidado de niños la sección de gustos y tierrias había algunas categorías que aparecían incorrectas con palabras en otros idiomas y demás pues ya está también arreglado los infantes ya no serán tan tiquismiquis con ciertas comidas pues había desaparecido la barra de sentimientos en el panel de relaciones ya ha vuelto a aparecer la opción de apuntarse a una actividad extraescolar ya no estará disponible si no se tienen los packs de las cuatro estaciones y rumbo a la fama importante los robots aspiradores ya volverán a sus bases de carga como es debido porque no lo hacían debía de haber un problema cuando moría un sim que se asociaba a la muerte de una mascota que realmente no había muerto bueno no sé qué problema es pero ya está solucionado también si tu sim se ponían la ropa de invierno cuando hacía calor ya pues se van a poner la ropa adecuada para el tiempo de verano sirenas y tritones cuando hayan recuperado el nivel adecuado de hidratación dejarán de tener el estado de humor de escamas secas se pueden cazar ranas en Sulani de nuevo si tus sims cumplían todos los requisitos para aprobar una asignatura pero aún así la suspendían esto ya no va a pasar si cumplen todos los requisitos aprobarán como deben tampoco habrá gente que se queje constantemente aunque todas las necesidades del piso estén completas en cuanto a compartir habitación en la universidad el pack de interiorismo se ha eliminado de la habitación prediseñada descanso y estudio el ordenador prima puesto que no todo el mundo podía acceder a este ordenador y hay muchísimos más arreglos pero estos son los que más importantes me han parecido así que nada de todas formas podéis siempre consultar esta web como os he dicho decidme si habéis podido ya jugar con la actualización probarlo de los estanques que os ha parecido y sobre todo ver si hay cosas que no funcionan y que pues son importantes para el lanzamiento de vida en el pueblo de mañana en fin muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto con más vídeos así que suscribiros al canal para no perderos ninguno hasta luego